De reemplacamiento, termina el 15 de diciembre, hoy llevamos aproximadamente más de 14 mil placas canjeadas voluntariamente por los propietarios de vehículos, más de 14 mil. Vamos a tener medidas que van a salir y que pueden ser replicadas en diferentes sectores, en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, en los mercados, en la central de abasto, en las micro y pequeñas empresas. Desde la supervivención de autoridades, ¿qué chivo se mata y se ofrece como levantanza? ¿O el chivo que se ofrece como levantanza? ¿No? Lo identifican perfectamente. ¿Por qué? Yo hago la revolución del molde de caderas. Es un platillo mixte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video